El primer encuentro de feriantes, artesanos y productores sin intermediarios. La idea de este espacio va a ser en la esplanada del ferrocarril, en el trencito, en lo que es la feria del trencito. Y la idea es revitalizar este espacio público con actividades culturales, bandas, malabares, todo tipo de actividades culturales que convoquen a los ciudadanos vecinos de San Rafael. Y en este espacio se va a realizar una feria con todos los trabajadores de la economía popular que están desarrollando, produciendo artesanías, productos regionales. Y con la lógica de trabajar sin intermediarios, que lleguen al público sin costos extras. Y bueno, y generarle también un ingreso a todos estos trabajadores que hoy están fuera del sistema laboral formal. Y están desarrollando estas actividades para llevar el pan a sus casas. Buenos días, Incheta Roberto Ñancucheo Piñen. Yo soy Roberto Ñancucheo, lonco del Loft Pehuel Catúe. Y también nosotros como pueblo mapuche, como comunidad originaria acá de San Rafael, también estamos trabajando dentro de la CETEP. Y también buscando estos espacios de articulación, no solamente dentro de nuestro pueblo, sino también junto a otros compañeros, a otros trabajadores. Y nos hacemos parte y convocamos a la feria del día 3. Y también desde un primer momento agradecer a todos los compañeros y compañeras músicos, artistas que se han sumado y que van a acompañarnos a nosotros en este buscar nuevos espacios, articulación con la sociedad. Y que conozcan la producción y el trabajo que hacemos desde lo artesanal y lo productivo aquí en San Rafael. Así que desde ya convocar a todos para el viernes a las 6 de la tarde, que va a dar comienzo allí en la emplanada del ferrocarril. Y bueno, y que conozcan el trabajo organizado de las distintas organizaciones que estamos trabajando dentro de la CETEP.